Habrá quinto juego para definir la Liga Provincial de Básquet. Es que el día viernes y en cancha de El Seibo, en la ciudad de San Francisco, donde se había trasladado la serie final entre los locales y banda norte de Río Cuarto, el equipo verde de la ciudad, justamente del Imperio del Sur, de la ciudad del sur de nuestra provincia, se terminó imponiendo por un triple, 65-62. Una buena victoria para banda norte, que tuvo en Del Bon con 24 puntos a su máximo exponente. Lozano lo fue por el lado de El Seibo, en un partido que tuvo una progresión de 18-10, favorar al Seibo en el primer cuarto, 28-23 el segundo. Aquí llega el quiebre en el tercero, donde pasa al frente el equipo de banda norte, por 44-40, y luego la victoria por 65-62. El triunfo entonces lo ponía 3-1 arriba. El día domingo, el partido obligaba a los de San Francisco a ganar, y fue victoria por 71-60 en el Antonio Sena. Buen partido de Silvera con 23 unidades. Barjacova con 22 se destacó en el equipo de Río Cuarto. Un triunfo importante porque ahora, como decíamos, se igualó la serie. Y todo se definirá en la ciudad de Río Cuarto el próximo día viernes. Final del juego en la ciudad de San Francisco. Se cerró el cuarto punto de la serie. La algarabía, la alegría, el carnaval que desató la gente del Seibo para que la flor nacional se quede con la victoria.